Ah, mire, para mí fue una sorpresa, porque yo no lo sabía. Yo ayer hice un TikTok, ¿verdad? De la muchacha que sale en la cuenta de Bocconi, no sé si ustedes lo han visto. Yo ayer hice un dúo, y ahora él lo subió en su cuenta de Instagram. Para mí fue guau. A lo que me sorprendió, la verdad. Pero me siento como alegre, como asustada. Bueno, ahorita siento de todo. Un saludo a los seguidores de la prensa gráfica. Que Dios me lo bendiga y me derramo muchas bendiciones y me escribes siempre. ¡Gracias!